A ver, enfocame la tribuna, levante la mano el que no está cansado. Las palmas de todos los negros vienen arriba. Hacia Donato y dice así, ¿eh? Vamos con otro. Uno cortito nomás. Y va, va, va. Y va, va. Y va, va. Y va, 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 va. Y 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 las palmas de todos los negros vienen arriba. Mirad cómo están Y cantan las pibas Michi, Michi Y yo que te desvío a morir La mano y la nariz ¿Por qué estás la última vez? Tengo mucho que desvízar Pero me adentro Vivo a lo que estoy Pero mami Y es que no quieres ser confundo Las manos de arriba Y me siento cuando me amas así Y mueres cada vez de ti Llámano ahí, llámano ahí Que besos con tus pelos Qué hombre Te sientes cada vez de ti Y la palma de todos los dos viene arriba Porque el TV show de Jamal Jamal Las manos en el aire, Buenos Aires Un aplauso En el final, Pablo Mezano, vamos, gratis Y toda la banda Hola a todos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos ¿Cómo andan, Pablo? Muy nervioso Que tocaba en River ¿Por qué? Porque cuesta ¿Estás nervioso vos? Sí Hoy estoy nervioso Mirá la hinchada, dice Ahí tenés Relajate Pero te agarró algo nuevo Nunca estabas tan nervioso Vale, vale, vale Vamos a mandar Un saludito a la familia A Tommy, a Mara Y a Bianca Y bueno, hoy estamos tocando Así que si quieren nos pueden ir a ver Podés ir hasta Campana Al 17 Unidos Escombro de ahí de José Cepada Rescate de San Martín Fusión que no sé de dónde es Pupé de Loma Imperio, la Rondonda de La Bayol Y un saludo para Brian de Miramar Ahí está Dijo todo Dijo todo muy bien Se machintió Y se acordó Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado, Rubia Exactamente Tráeme huevito de Pascua Huevo de Pascua para todos Para mí Para vos también Nos vamos caminando a Luján Si Caire trae huevito de Pascua Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Déjame terminar Nos vamos caminando a Luján Ok Andaste caminando a Luján Pero para pedir que gane River Alguna vez Qué falta de respeto Señores y señores Con este comentario Lo ven Ya lo tienen acá Hernán Caire es su nombre Lo pueden putear a la salida Ahora sí Nos vamos hasta la semana que viene Buena semana Chao Que no decaiga ¿Sí, Rael? Claro que sí El rey de la movida tropical El rey de la cumbia Pablo Lescano Y tú creas que solo con ella Si no está conmigo Vamos todos Saben que la adoro Esa es mi mundo Niña un chisero Es tan profundo Sin embargo Yo sé que a mi lado Yo la he entendido Y a ver las manos Ella vive pensando Que yo no la quiero Y que por otra Que de amor me muero Siempre Creo que mi boca No dice verdades Ella vive culpable Que me duda Y pensaré Vamos con las manos Ella Nunca me ha visto Pero se imagina Que tengo amantes En cualquier esquina No piensas Que soy un arte criminal Y que asesina Ella Dice que soy mi mamá Fue tu vida Cantamos todos Que ella yo quiera Que me pasa Su presencia Y que la luz De mi vivir ¿Cómo baila? De la noche más oscura Y mi cama Más hidradura No soy nada Sin tu amor Qué lindo que queda La bailarina En un tema de amor La mano en el aire Un aplauso Nomás para dar más gratis ¡Gracias!